¡Suscríbete al canal! Es la hora. Ha llegado. No podía demorarlo más tiempo. Anor Londo. Sí, estoy muy pavo, pero... Vamos allá. Me cago en la leche. Nada va a pasarnos, Anor Londo, hombre. Ay, Dios. La que se va a ligar. Me han dicho... Me ha dicho duque que hay una hoguera. ¿Cerca? Relativamente cerca. Soy humano, pero eso no va a durar mucho. Bien. Bien. Está bien. Hola. Eh... Hola. Mi nombre es Aragorn, hijo de... Mierda. No quería beber eso. ¡Eh! ¡Sufre mi fuego! Es lo más absurdo. Acaba de pasar... ...del palo de... Ok. 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 Dios, estoy bien tan fuerte, colega. Vamos, ¿te puedo bloquear? Es un escudazo tío Es un escudazo muy vasto No le puedo dar por eso porque es un escudo muy fuerte Muere Maldito Ah, no es tan valiente Caballero Discúlpeme No tienes una armadura impenetrable Voy a morir pronto Ok, hasta luego Sois los, no me interesa Hay mucha gente dientro Está en una hoguera pero todo se acabó Oh, 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 oh sí Gracias, señor Ay, una señora Necesitas una humanidad Sí, 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 voy a avivar No, en el momento no vamos a avivar Oh, diez veas, uno directamente Sí, sí, sí Bueno, tú eres un visitante Hola Bienvenido a la ciudad de Anor Londo Escuchado, no es morto Si buscas el chito de Gwyn's old keep Exit aquí Y ir hacia hacia adelante Si tú eres el hecho Una revelación voy a visitarte Lo que sigue después depende de ti. Vale. Ahora voy a dar rasgos de estos. Alma Guardiana del Juego. Vale, pero no tengo eso. Vale. Pues... Esta mujer es como la que hay... No puedo subir el nivel de 13.000 ya. Madre mía. Esta mujer es como la que hay abajo, que nos reforzaba el Estush. Pero claro, no tengo el alma Guardiana del Juego. O sea que no me puede mejorar el Estush. Vale, he hecho torre esto. Vamos a investigar primero por aquí. Por esa zona. Hay dos caballeros de estos. No me inspiran en nada de confianza. A lo mejor puedo pasar de ellos. Ahí hay otro. Hay un cofre. Hay dos cofres. Vale. Señor. Me permite hablarle de... Si no os pego, no me pegáis. O sea, tampoco. Vale, no. O sea, sois... relativamente pacíficos hasta que os ofrezcan. No me gusta que os tengo que lo fíes, eh. Venga, hombre. Venga, hombre. No es una espada tan larga, eh. Más bien. Lo tengo un poquito en la vela. No. Espera. No me he jugado en un poco de algo. Espera, espera, espera. Calmao, eh. Calmao, calmao, calmao. ¿Y si salgo corriendo? Hasta luego. Uy, me la he llevado. Pasa por intentar. Vale. Vamos arriba a ver que hay. Bueno, espérate, a ver que va a haber más monstruos. Si puedo contra estos. Pero... Ah. Pero no da igual. No, no, no. En la... En la bobera. Ni vez que es bueno. Ah, puedo bloquearlo, pero... Un golpe, golpe, golpe. Ah, de hecho. No sé si este tiene respawn o no. Quiero creer que no. Tiene pinta de que... Que dios. No llega a esto. Ay, dios. Qué miedo. Qué es eso. Qué hay ahí. Qué hay más allá de esto. Intenta atrás. Que vuelva, ¿no? Cuidado como... Vale, vale, vale. Sí. No, no. Me he quedado por aquí. Estoy solo. No sé nada de dónde está Dupe. Podría pedirle a Nutros que se uniera a mí, pero... No, no. Eso me da miedo, tío. Esa niebla era amarilla. Ahí muero, seguro. Me hace un poco. No sé si respawnean estos monos. Si no respawnean, a lo mejor me vienen que matarlos. De uno en uno, a lo mejor. Vale, no vienen que dos en dos. Mejor puedo echarme para atrás para que os pongáis un poco nerviosos. Y coger el cofre. O sea, era un mímico, ¿no? No tiene sentido un mímico nada de todo, tío. Ahí vamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Alma guardiana de fuego, verás. Esa es. Oh. Titanita tiligante. Tiligante. Me ha dado. Uy, muero, 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 muero. Ay. Necesito huir. Por curirme, que culo. Aaaa. Muero. Aaaa, bueno, da igual. Estos de cuna por alimento. Solo he perdido un ser humano, pero no importa nada. De hecho, así puedo ver si... ...si... Si respawnean a este alimento. Espero que no. Pero, a ver, en teoría es por ahí, ¿no? Lo he dicho por delante. Vale, esta gente respawnea. Sí, esta gente respawnea. Ok. Y está allí mis cosas, ¿vale? Allá a lo lejos. Bien, bien. Bueno, podemos hacer lo que hemos hecho antes. Nos acercamos. Que se pongan un poco nerviosos. Esta vez los traigo para el otro lado. Está esto. Si me pego. Si me pones el lado, no puedo darle. Ah, esa te la he bloqueado. Tendría que darle del lado. En plan, del lado. Por favor. Por favor. Caballero. Caballero. Es que me cuesta darle. A veces puedo, pero cuando le bloqueo los golpes, y... Soy habilidoso, pero hasta la vez, ¿cómo se hace eso? Tiene un escudo. Tiene escudo muy grande, tío. Si me ven en un... ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Baja la graja! ¡Bajo! 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 Buah, he perdido demasiado... Demasiado de extensión. Parece que tiene los mismos ataques que yo. Pero es más grande. Dios, te he matado. Sin mucha complicación. Tendría que ser capaz de hacerlo. No sé cómo lo haces. No puedo darte. Tienes el escudo ahí y mi arma es diestra. O sea, no puedo... No puedo darte por donde no... En serio, se me ha dado. ¡Ah! ¡Ah, tío! ¡Esta la haya perdido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Diez hilalmas, tío! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Una tontería! ¡Ah! ¡Ah! Voy a intentar... Voy a intentar... ... coger el otro cofre sin que... Son fuertes, tío. Puedo cubrirme y tal, pero aún así... Me cuesta mucho darle. Tengo el otro cofre porque hay un arma guardiada de fuego de esas. ¡Ah! No he perdido nada ya. No sea por esto, directamente. Venga para acá No me sigue este, ¿no? Venga para acá, si agarro el coche A lo mejor puedo seguir corriendo Colcasa breve Ahora vamos Corres Corres o mueres Tú lo ves Vale, me queda aún un poco de No, no hay mímicos en Anor Londo No tiene sentido No, no, no No tiene ningún tipo de sentido Un mímico en Anor Londo Uy, espérate, he oído un mensaje Para el directo Uy, se ha salido la transmisión Vale, ya estamos Ya ha vuelto el internet Habréis visto un corte Los que estéis viendo el vídeo Y los que estéis en el directo Porque me he ido un momento Vale, vamos por aquí Uy Vale, a ver Anor Londo ¿Qué tienes para mí? Vamos así Porque así Al menos tenemos el escudo Pues si la pongas Hasta luego Vale, aquí no hay nada Me parece bastante lineal Por lo que he visto de momento Bueno, está la cosa aquella de juego Pero eso me da mucho miedo Y no No voy a acercarme Hasta que alguien no me diga Que es eso Que es eso Que es eso Eh, eh, eh ¿Es una gárgola? De las de Es una gárgola De las del boss Las de La de Es una gárgola Es mucho más débil Bueno, soy mucho más fuerte Tienes que dar la gracia Pero si tú eras un boss Para mí Antes, eh Uy Tío Me la he cargado Y el modo de gárgola Es el que llevo ahora A dar respawn Esta cosa Yo no sé Como se supone Que es un enemigo Ostras Pues me lo he matado Bastante fácil Viva la Sua Islander Al máximo Vale Hasta luego Hasta luego, eh Entonces Por ahí Por aquí Bueno, por aquí Pero Por aquí No parece A ver Si he bajado Aquí Porque por aquí Se puede ir Al mi lado Eh Quieto, hombre No me ha bajado Más veces Ahí está, demonio Oh, maravilloso No tengo Almas, demonio Tengo la mano Un poco Pero bueno Pero bueno Vale Creo que aquí También tiene que haber algo En plan Algo No 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 pa' He salido He salido por aquí Sí, he salido por aquí Sí, vale Es por aquí Hay más caminos No ocurre esto Pero Pero esto Esto es un poco Un poco pegamento Un poco pegamento En plan de Cámara No me juegues Está decía decorado No sé Eh, 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 eh Hay una ventana roza Si consigo llegar Adiós San Orlondo Sabría que iba a pasar Sí, había un momento Que dicho Esto va a ocurrir Bueno Bueno, si la Si la Vamos a aparecer Muchas bebés En esa bolera Si la gargola No ha respawneado Genial Si no Pues habrá que matar otra vez Me ha parecido muy difícil Me he bloqueado dos Sus ataques No le hago dos Pero porque Me confía del grupo Este es el castillo de Wyn De Wyn El rey de los cerdos Wyn Ahí Está ahí la gargola Por favor Que no esté Tengo tanta ilusión Que los enemigos No respawnen Pero en total Obviamente Tienen que Ah, no No está ahí Gracias Vale Yo creo que es por aquí Tengo una fe Ciega Aunque es por aquí Más que nada Quiero recuperar mis almas No hay falta que haga saltos Ni piruetas Ni rollos ¿Verdad? Que haga así Sí Ha valido Vale Uy Ay 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 ¿Quién es? Que tocas No toques la feza de tocar Oye ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale Un golpe Fuerte Un golpe fuerte Dos débiles Está bien saberlo Adiviné Pues sabéis quién va a caer Muchas veces ¿Verdad? Ah Y encima hay gente En plan de gente Dios Se va a usar pipi o man No puedes contra mí Eh Hasta luego He visto que hay un objeto En la En el trasto este Pero no creo que vaya a cogerlo No voluntariamente No creo que Alguien pueda caer De aquí Sobre Ahí No quiero morir Cuando algo se fueste Hasta luego Ah vale No hay fondo O sea Si caes Has muerto Vale Vale Se supone Que no hay Se supone Uy Sí Sí Que hay fondo Se supone Que no hay fondo Pero sí Sí Que hay Fondo Vale Ya Venga Venga Vamo Por el siguiente Venga 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 Así hasta que llegamos A los ceneos Maus Porque No hay mucho más Creo No sé No sé No conozco a los monos La primera vez Que asco De mucho De odio Todo bien Sí 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 Vale Está Para matar A esa gente Sin Tener que caerme Porque los golpes De Swailander Te mueven un montón Quieras o no Tanto para adelante Como para Hacer un golpe fuerte De modo un montón Hacer Bueno No sabemos Que ahora Juega bien Vale A mí Tengo miedo Tener la mano Fuera La cámara Puede liarme ¿Han hecho Respawn Estos enemigos? Sí Yo diría Quien eres ¿Quién eres? Es un mago ¿Quién bebe esto? Ven aquí Que asco Mal un cuchillazo Vale Mis cosas Estarán ahí ¿Verdad? En plan de Allí Está bien Podría intentar Matarlo Con piromancia Pero No va a morir Me tiran para atrás No No me mueven A ti se te van a acabar antes No hay que mover Estar quieto Es decir No es justo Vale Es idiota No ha muerto Porque ellos no mueren Ellos caen y no mueren Por algún motivo Hay que tener mucha fuerza Para no morir Que no es de esta altura Vale Estamos en línea recta Si puedo Vale A ver ¿Qué pasa con él? Vale Así que muere Es el otro No me ha dado almas Una estatua Una señora Vale Si no me tiras cuchillos Y vienes No No entremos en este bucle Por favor Estás viendo perfectamente Que tengo Vale Vamos Tengo un escudo muy grande Estos son los caballeros de Wind Y esa que Esa no es la tía De la iglesia No De la iglesia no La que le Había una misión No hay un boss Creo Creo No sé Vamos a dar una vuelta Hola Unos pesados No tenéis ni idea Más Uy no hay nada Podría caerme Pero no voy a hacerlo Bueno pues nada Acabezamos la niebla No hay boss todavía No lo sé Más o menos De la puerta No se mueve No se mueve Ok Tengo miedo Ah vale Hemos unido Anda amigo Hemos unido Uy Otra garro No pasa nada Hombre No soy basura Ahora Ven aquí Ven aquí Baja 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 A la barda Gárgola Vamos a ver al menos El escudo de Gárgola A lo mejor es mejor Que el de Valder Sigo buscando un escudo Mejor que el de Valder No sé si sentáis en este Es este En el de Valder Nadie toca Sino el escudo de Valder Vale O sea Por aquí Estaba la primera Gárgola Para abajo Para abajo Por donde no me dio Ahora ya hay Hay dos vías Una para allá Les digo yo Que será esa Y hay una aquí abajo Ah Esto es debajo Uy gracias Esto es Aquí Sí Esto es Aquí Eso es un montón De gente Quieto Supongo que con paciencia De saliva Acabaría matándolos Pero Es un montón De gente Total ¿Para qué? Sí Que se supone que hay Un cuadro Voy a acercarme Hasta que venga uno Que venga nulo Nulo Eres muy maduro Uy 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 Vio un Que en el periodo Uy 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 Ahí es Ahí es Vais a morir Todos Uno tras otro Un Sigo arrojadizo Que gracia Venga Venga Vení Tienes Van venido a la vez Ay Hay otro allí Ay Han venido tres Ay 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 Espera ¡Ojo! 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 ¡Quiero! ¡Pareja! ¡Esta ya está! ¡Es un ninja! ¡No! ¡Ya está, hombre! ¡Qué alto! Adivino que me vas a tirar un cuchillo ¡Uy! Eres muy mágico ¡Uy! Me das mucho miedo ¡Hasta luego! ¡Vámonos! ¿Esto qué es? Bien, queda otro ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Esto es la pena de tocar? ¡Que ha dos danas! ¡Que me encuentran nuestros! ¡Mustros! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué miedo me da a mí eso! No es por aquí En plan... No es por aquí O sea, ese no es el... Espérate ¡Mustros! ¡Ostras! No voy a poder... Moverme siquiera, ¿verdad? ¡Escudo torre! ¡Escudo torre! ¡Escudo torre! ¡Escudo torre! ¡Escudo torre! ¡Escudo torre! Vale, no, 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 no... ¡Son todos buenos! ¡Vamos! ¡Dios! Ahora soy una lata Súper lenta, ¿verdad? Sí Súper lento ahora Vale, no voy a examinar el cuadro de momento Porque no es por ahí, yo te lo sé Bueno, vamos a ir de tanque un poco Porque hago más... Bloquear que... Que la giratoria esta Como la fuerza la tengo bastante bien subida Pues vamos a ir un poco... Vamos a ir con esta armaduraza Que es mucho más fuerte Todavía no le pongo el escudo, pero pues no puedo Pero seguiré subiendo mi fuerza Y me voy a acabar poniendo el escudo de torre ¡Que basta! Escudo torre Vale, por ahí Uy, hasta luego Un poco tontoso hoy, tío Podría volver a la hoguera Está... recto Y no respawnearía nada No respawnearía nada Porque no... la carga no respawnea Y seguiría a ver Podría volver, sí Es lo conveniente Pero soy invaliente Ahí va Se va a liar muy tarde Esas cruces están vivas Pues no son las que me han traído aquí No, no aparecen Son otras... ahí Están bastante nerviositos Claro, hombre A ver... Pero uno es uno para de pie No toques No toques No, no mola Ahora él tiene altura Baja, baja, baja Baja si tienes No tienes, eh Guardián de mierda No eres capaz de... No eres capaz de... Es cobarde... Ven aquí... Palentón... No te mueras No te mueras No te mueras No te mueras Me ha comido Vale Uno a uno, eh Lo que tú no te mueras No te mueras Oooo... Un gestiente Vale Ahí hay gargalas muy nerviosas Debería volver Bueno... No es lo más valiente Pero voy a volver Voy a curarte Y voy a subir un nivelazo Subiré la fuerza Y podré... Cogir más Más Mejor Más Es que peso mucho Me dijeron que no pesara mucho Pero es que voy a ir al Tanji Es decir... No viene nadie, ¿no? Vamos a curar un poco, hombre Que así sea, señora No te vas a creer La que es liada ahí La que hay liada ahí delante Hará que volver a matar a esos tíos del escudo Pero bueno No está lejos, ¿no? Como tal está aquí al lado No quiero pensar qué pasa si me caigo ahí Horrible sufrimiento Harámoslo menos, tío Porque es una armadura súper poderosa Pero... Me había acostumbrado a mi loot Podría vengarme de aquellos Pero hay un mímico No entiendes Eh... Hola, señora No se va a imaginar usted la que ha salido Podemos subirnos la vitalidad Había dicho la fuerza, pero no Poca vitalidad Tento estar muy equilibrado en cuanto a fuerza... Fuerza... Eh... Vitalidad y aguante Más que nada porque como no voy a subirme nada más Y la retomancia la tengo por tener algo Porque a veces es útil El enemigo a una distancia prudencial o lo que sea La tengo ahí, pero no Como si no Tengo uno de humanidad, ¿no? Me gustaría no perderlo Ahora, si muero no pasa nada Bueno, acabamos de bastar todas las armas Pero... Pero hay que perderse a uno de humanidad Eh... No había algo Vale, a ver... Hay que matar a los dos guardianes Y... Hay... Hay... Hay demonios blancos muy nerviosos Y... Hay demonios blancos muy nerviosos Y... Hay... Hay demonios blancos muy nerviosos Como Jope Jaja Como cambia, ¿no? De un... De un lado del muro al otro Es que me pone muy nerviosos El nicho Parecen... Rápidos... Y duros Parecen las dos cosas A ver... Tu... Tonto... Ven aquí Vamos a dejarnos Que si no viene el otro Y ya como si unir los dos Pues como que no Chiquita Ahí está Por el Shhh... Me ocurra, eh Uy... Perro Ah... Oh, error No, no pasa nada Chiquita No he parado Ah, tengo la altura Mira... Debería poder bloquearle Vale, ahora... Ah... Me ha comido Unos menos... Vale... Es que de eso voy a ir para atrás... Awww... No... 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 Vale, vale. ¡Eh, eh, eh! ¡Esta última te la ha llevado! Vale, este hombre... ¿Puedo matarte a través de esto? Estaría genial que no veas. ¡Madre, mierda sura! No sé haberes enterado. Vale. Bueno, he matado muchos de esos. Así de gratis. ¿En serio? ¿Quieres abrir? O sea, tan dura. Vale, por este lado... Hay dos. Si me voy a atrever contra vosotros porque soy estrella. Hola. No hay nadie detrás, ¿verdad? Yo y yo. Hola. Vale, me atacáis. Eso me tranquiliza. Yo creo que no he matado a nadie, que no tenía que hacerlo. ¿Cómo vola vosotros? ¡Vola once de demonios! Hay otro detrás mía, ¿verdad? Al otro lado. Muere. Ahí sin nada hay demás. ¿Por aquí o por la puerta principal? A ver. Vale, maravilloso. Gracias por quitarme opciones. No me gusta tener que elegir entre los caminos. Tío, es lo que más odio. O sea... Si me dices solo hay un camino, sé que es todo el camino y no te estoy dejando nada. Si me dices que hay cinco, pues... Me pongo nervioso. Mierda. ¿Hay algún que irse conservándolo? A ver. O sea que entra por aquí. A ver. No me contestáis. No me contestáis. ¿Qué te fue del otro lado? ¿Te fue del otro lado qué? ¿Hace noche? Menos pronto. O sea que... Si era por ese mecanismo, tiene que estar por aquí. ¿Pero qué? ¿Pero qué? La negra. Vale. No me inspiras nada de confiar. No es por aquí. No es por ahí. No. Vale. Sí. No lo he visto. Vámonos. Eh, eh, eh. Lleva bien lanzas. Uy, demonios. Quita, quita, quita. No toques, no toques, no toques, no toques, no toques. Sobrien. Oye. Madre mide. Madre mide. O... ¿Qué hablas, colega? Que eso no son fletas, que son malditas lanzas. Estamos locos Pueblo que alguna Pero te echan muy para atrás Vale, o sea que hay que hacerlo corriendo No No Colega ¿Por qué tapan tan poco? ¿Es que las lanzas me siguen? Vale, corre No puedes No puedo Para que hay que ir por un lado, ¿no? Entiendo Da igual cual, para que hay que ir por uno No vale usar el escudo Porque no... Madre mía Corre Por detrás también Uy, me va bien Muere Muere No puedo Pero que hablas ¿Cómo haces eso? Asco Yo mejor sí que me podía poner la otra armadura Y recibir un poco más de daño Pero es más rápido Sí, ahora, ahora de eso Porque la cosa está en que no puedo La lanza me tira muy para atrás Y ahí no puedes maniobrar En algún momento sí que ha cambiado Del arco a la espada Pero luego se lo piensa mejor Y saca el arco Es listo, cabrón En un mundo donde las lanzas no ponen infinitas Esto sería reucinado Pero las lanzas son infinitas Y el otro también te dispara por detrás La piromancia no... No parece lo más sensato O sea, por eso a tirar huevo en este momento No parece lo más sensato Nada parece sensato La verdad No sé si me ocurre qué hacer Vale, los demonios se han refauneado No pasa nada Lo incluye Ay, los caballeros también Que arraba Podría ir comiendo Podría Si no me apetece volver a luchar contra ellos A lo mejor puedo matar a este Solo y dejar al otro Como caso perdería No pasa nada ¡Es de bienvenido! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Error! 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 Creo que puede curarme. Vale, ahora. A ver si las espaldas. ¡Bien! ¡Ya amaban muchos! No pude correr. No puedo correr. No puedo correr. Yo no. ¡Qué rabia! Vuelto a perderlo todo. Dos veces ya. Con todo lo que perdí habría sido un nivel. No puedo correr. Está lejos, pero joder. Vale, o sea, hay que matarlo a todo. Hay que matar al guardia. Al menos a un guardia. Al menos a uno de los guardias hay que reventarlo. ¡Qué desgracia! Al menos a un guardia hay que matar. ¡Qué rabia! Y luego llegaré a la lanza y me matarán. Porque esto es Dark Souls, baby. Porque esto es Dark Souls, baby. Ay, perdió también uno de humanidad, pero bueno. Ya, que más que más. ¿A quién le importa ya? ¿A quién le importa ya? ¿Y el cuadro aquel? ¿Qué era? Me sigo acordando. Si mi cabeza sigue habiendo un cuadro. Y sé cómo ya se le llega. Y una zona roja. Hay un cuadro y una zona roja. ¿Será peor? No lo sé. Hasta luego. Hasta luego. Al final lo mejor es ir a lo bestia. Hasta luego. No, no se ha enterado. No, no se ha enterado. Bueno, no sirve. Yep, para mí. ¡Qué demonios! ¡No están tan fuertes! ¡No están tan fuertes! Hay gente. ¡ wait a tiempo. Por favor. E así como después de ver ahí. Ve en marcha. No. 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Caballero! ¡Señor! Si tuviera una super piromanta de distancia ¡Fuera! Hay que... que se los sortean ¡Fuera! 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 ¡Aaah! ¡Fuera! 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 ¡Fuera directamente! Voy a poner dos Venga ya Me ha tirao Supongo que es probar hasta que lo consiga, pero como Eso es probar muchas veces Y hoy no, hoy se me va a ir el tiempo Hoy habría que ir cortando ya En algo Casi una hora Vamos a seguir un rato mas Pero me Que rabia Quiero pasarme esto A no llegar hasta la siguiente obrera No llegar hasta la siguiente obrera Perdón Ahora hay que volver a matar al caballero Y después Ojalá a los demonios Y... Me cambiaré la armadura A una mas ligera A una mas ligera Pero una mas ligera significa que me van a echar Más para atrás Y que... Podría ponerle otro escudo al escudo que me han dado Y llevarlo con las dos manos En plan de a por ellos No, porque luego vendría a mi No, pero me voy a cambiar el arma No, pero me voy a cambiar el arma No, pero me voy a cambiar el arma Ops, existen muchas cosas Es mas Es mas, si luego sigo pa'lante y no coge una hoguera Esto tendré que despedirlo Es mas rápido Me he engañado 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 Es rápido Tengo que pasar de largo Si paso de largo puedo darle Es mas rápido que el Es mas rápido que el Saltara, pero... Si, le he dado tres Si, le he dado tres No me queda nada Tengo que rebasarle Están mil quinientos cada uno Que duro si que pasa a tener pelos Pero vayas Me he dado mi nicho No No Vale Vale El primero que hacer ahora Matar a esos dos Y coger mis trastornos ¿Por qué? Están todos juntos Genial, no le veo a ninguno Es que no pueden pasar No pueden pasar Vamos a intentarlo una vez más con esta armadura Si no, la cambiamos Hay que cambiar Ahí están mis cosas Y si voy para allá Esto va a ser lo último Es que es un rollo Tienen que hacerte volver cada vez Eso es mucha mala En plan de ¡Ah, no! ¿Por qué así? Me han dejado en mano ¿Ves? Ahora la cosa no ha sido velocidad Ahora la cosa ha sido que una vez llegara allí me mata Te ponen espacio para maniobrar Y en vez de caerme yo De caerse él Me caigo él Sí, me estás tirando a todos los enemigos por los huecos Pero... No sé Estos bichos no se cansan Parece Estos caballeros Estos caballeros Son los caballeros negros Que sueltan la titanita grande Que sueltan la titanita grande Si es así no respawnean Esos no respawnean Es los caballeros negros que sueltan titanita grande No hacen respawne Eso puede ser muy bueno Vale, te rebase, te rebase No te rebase, no te rebase Ahora, ahora, ahora Cometí un error Oh, no, no Ahora ya nada Hoy voy a perder Contra dos no puedo, tío Son muy fuertes Es fuerte uno y más allá de dos O sea, no, ya, ya, espera Como puede que se siga uno Este solo Oh Si, porque se van para atrás Si, si me alejo se van para atrás Si No No Nooo Nooo Lo que me equivoco No lo voy a hacer No tengo que ir a cañar No, no No lo voy a hacer No lo voy a hacer No me quedaran a uno No me cañas Por ejemplo, era un buenísimo allá, no sé por qué. Ese sí me tiene que hacer, eh. ahora cuando vuelva a morir en lo de las lanzas ya tendré más de pero ahora voy a morir allí y voy a decir que ya tendré más de más de kills aunque la cosa es que la madre está no sé que te quitas poco de vida me hace como de las lanzas gira, no va por ti quiero un poquito vale, no se lo voy a hacer voy a llegar a estar aquí que me van a hacer te da una, te da una, te da una te da una, te da una 1400, no, 14.000 no sé hacerlo le pongo una ballesta ¿qué hago? la ballesta no voy a llegar a darle no sé si él me deje el problema es que en el momento en el momento en el que me cruce en que disparen horizontal si no me da uno me va a dar el otro pero si me acerco un poco ya solo me dispara uno o sea que entiendo que tengo que pasar y no bloquear sino hacer así una vez ahora si no me da la lanza en cuanto viene la lanza me pero si no, no sé ya digo, no puedo quitar la armadura y ponerme otra pero es que y joder, haré este camino 15.000 veces antes de el próximo vídeo no, eso sí, mucho más lo intento un par de veces y lo dejamos porque no voy a conseguirlo creo eso ya voy a conseguir aunque ok me caeo es más escudo que hombre venga no me cuentes salta para atrás la fuerza ya estaría para atrás el cuerpo va a estar inmensa se puede calcular el cuerpo no te soporta el cuerpo no te soporta no me gane como sea que un bicho de estos no me de mínimo no me de No le dañan Esto si que merece la pena curirte lo que siento que Los pobres te quitan muy poco No se lo voy a intentar Yo que se En algún momento ser capaz de hacerlo Tío Miren de crudo Hey que te he visto, tu estas fuera Esto esta fuera Esto esta fuera de Norrondo No, 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 no Ya viene el lanza, verdad Se ha puesto nervioso Osea no van a dejar de tirarla Lo haces a la primera o esta muerto Ahora ya me van a dar No, pero no No me lo canso Pero como haces esto No, no Serio No 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 se lo que hay No se lo que hay No se lo que hay No 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 Soler! Soler de Astora! I'm not going to be here. Soler de Astora! Oh, si. Oh, si. Si. Oh, si. Oh, si. I love you. I love you. You can't do this anymore. I don't know. I love you instead. But I don't see love. Soler. Soler... Soler! But it's the best you did. Let's go. Uy, hola, tú eres malo, ¿verdad? ¿Qué mierda es lo que eres? No es un mimico, bien Medalla luz solar Solar, mira que tengo Soler, mira, el sol Ahora aquí el sol, epitana Ese vídeo es muy bueno Vamos a seguir un rato más, a ver qué pasa Uh, son los cinco frascos, vale Si hace falta la mejora de ahí Avivare esa hoguera Tío, ya tenemos que estar cerca de... No sabía No es que abre nadie tío, otra gente caballero Espera, quiero matar al mímico El mímico es peor El mímico es peor Uy, una joda Tú sea que, ¿no? Que, espérate No hay que iris Oye, ni creo que ni el mímico ni tú respawnean No hay que iris No hay que iris Moneda, oro Vale, vamos a guardar otra vez en la hoguera Si el mímico respawnea lo dejo en par, no lo vuelvo a atacar y ya está No hay que iris Pero un mímico que no... No tendría sentido que nos fauneas eso Que se supone que ya sabes que es un mímico Ya no vas a atacar Podría que de verdad matar Una alegría Una alegría No te has decidido a doler No te imaginaba aquí Vale, aquí estamos a seguir a... Tratos más Los caballeros Tienen los macetes y para supercar Si lo hacen El imposible Hasta ahora no te lo han hecho No lo sabía No lo sabía No lo sabía No lo sabía Otra mímica Que hace? Pero que no es fútbol tío Dios ha pensado que puede venir aquí Vete Este es el de antes El de antes estaba aquí Osea no hacen desfau los mímicos Maravilloso Tengo 12 mil almas Vamos a... A subir un nivelete Aunque haya que usar un objeto de almas No da igual No, 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 no Un nivelete Soled Eres una maravilla de persona Eres lo mejor Porque me pasamos mucho tiempo Tengo que tener una nave que me lleve Por ejemplo Tengo que ir demasiado almas Tengo que subir a lo cual? 15 mil Y... Ah, pues mira No me ha pasado El siguiente nivel son 15 mil almas Toma, toma Pero bueno, yo creo que voy bien Que momento ¿Dónde estás? Espérate ¿Se ha movido ahí por aquí? Te he visto este camino No Me lo voy a perder A lo mejor no hacen respawn No es que me había encontrado otro Hay alguien respirando muy fuerte En plan Soy un dragón gigante Y voy a matarte Hace mucho tiempo aquí Hay alguien respirando Que si No se abre este lado Como me lo voy ¿Uno? Eh, lo del minibot Poner Poner plata Vale, ahí hacia arriba Por aquí Ah, espera, eso es un demonio de titanita. Sí, es un demonio de titanita. El que había en las puertas de... ¡Ostras! Qué guapo, ¿no? Ahora te muerde. El demonio de titanita era lo que había en las puertas de... Estaba el herrero, el engine. Vale, creo que... ¿No? Sí, no. ¿Sí? Se ha ido el linterno otra vez, ¿verdad? Sí. Pues mira, comento maravilloso para dejarlo. No vuelvo abajo, lo voy a ir al internet y a ver si vuelve. ¿Qué haces? Ah, no sé si calera. Una que sube más y otra que sube ahí. No. No lo sé. En cualquier caso, continuaremos en Anorn. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.